¿Qué es la salud bucal? 600 odontólogos están trabajando activamente. Por supuesto, los pacientes existen, la enfermedad más prevalente en el ser humano. O sea que primero tenemos caries y después tenemos todas las otras enfermedades. Entonces, esa es la razón, digamos, por la que hay mayor demanda, pero también porque la posibilidad de ejercer la profesión está, no digamos fácil, pero es accesible. Por lo menos acá en Jujuy también el odontólogo que ingresa a la provincia puede colegiarse, obtener su matrícula profesional y después el odontólogo elige si se asocia a estas asociaciones que somos de sin fines de lucro, en donde tratamos el tema de obras sociales, en donde tenemos nuestros eventos sociales, trabajamos con programas de otras provincias. Bueno, la posibilidad existe y está abierta para todos. Gracias. 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 Gracias.